Estamos en comunicación con Daniel Galicio, el exsecretario de Cultura y Educación de Azul y lo tenemos en comunicación desde el otro lado. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Aquí Juan Martín te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿todo bien por acá? Bueno, anunciaba antes de entrar en la nota, en la entrevista, alerta meteorológica, aquí el panorama en la costa no es muy alentador en cuanto al pronóstico del tiempo. Hemos tenido desde el sábado algunas complicaciones, así que estamos en este tema viendo. No sé cómo es la situación allá en Azul, más al centro de la provincia de Buenos Aires. Con el clima también estamos complicados, está lloviznando y no hay mejora a corto plazo, así que bueno, lo estamos sufriendo un poco todos. Todos así. Bueno, Daniel, hablar un poquito sobre la cultura y la gestión que se están realizando en este caso en todo el municipio de Azul. Una ciudad que he conocido y que la verdad que tiene muchas bondades y muchas cosas por mostrar. En este caso también recuerdo por algún paso esta destacada ciudad Cervantina, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya vamos por el año 10 de este festival, que tiene festival por un lado y la declaración de ciudad Cervantina por otro. Pero hay mucha vida cultural desde hace muchísimos años. Azul es una de las ciudades que tiene fábricas sin humos, digamos, ¿no? En el sentido de que lo cultural y lo turístico está tomado desde hace varios años, yo creo que la apunta en el desarrollo de la ciudad. Así que hay mucha gestión cultural, mucho turismo y en esos puntos está basado un poco el desarrollo de la ciudad. Así que en lo que a nosotros, yo, es la tercera vez que estoy como director de cultura. Así que vengo desde hace años trabajando desde empleado a director, vuelvo empleado a otra gestión como director. O sea que conozco la ciudad desde adentro, desde hace muchísimos años y siempre, desde el año 83 que viene apostando a la cultura. Y es, bueno, en esta última gestión el intendente nuevo, Ferdico Hernán Bertelis, me pide que lo acompañe. Bueno, y acá estoy y, bueno, me pide también que le marque dos o tres puntos en cuáles iba a estar basada mi gestión. Y una de ellas era la identidad barrial, la promoción y el trabajo de los artistas locales, ponerlo en valor, poner en valor el patrimonio arquitectónico de Azul y, por último, la identidad bonaerense, que es uno de los temas que más me preocupan. Bueno, estamos, ¿no?, también ahí en Azul, en una conjunción en lo que tiene que ver también con el campo, en las inmediaciones de la sierra, marcabas ahí la arquitectura, algún vestigio arquitectónico de Salomone, si no me equivoco, ¿no?, también en la región. Exacto, exacto. Fue una de las ciudades donde más trabajó el arquitecto Salomone. Salomone, perdón. Salomone, donde la portada del cementerio, la Plaza San Martín, el matadero viejo que le decimos nosotros, son uno de los lugares más visitados por los turistas. La verdad que la portada del cementerio causa mucha impresión y justo enfrente se ha hecho un centro de interpretación donde la gente puede ir, recoger información, tener visitas guiadas. Así que eso es uno de los puntos fundamentales donde está apoyada y basada el turismo, digamos. Y después, bueno, tenemos unas sierras que son unas de las más antiguas que se conocen, por lo menos en las últimas investigaciones, que son la boca de la sierra, donde hay un parador y también es visitado turísticamente por mucha gente. Y los museos nuestros, que tienen toda la historia azul. Azul es muy rica en cuanto a historia. Acá tenemos las comunidades indígenas, tenemos todo lo que tenga que ver con el cacique Cipriano Catriel, de acá hay armados un montón de parlamentos que están reflejados en documentos, los parlamentos indígenas, que están documentados en los archivos históricos del Museo Esquirru, donde está gran parte de la fundación de Azul. Así que tenemos mucho como para ofrecer y para que se interesen en darse una vuelta por Azul. Sí, la verdad que sí. Hay tantas cosas por recorrer. Viendo también un poco lo que es el desarrollo de una página, de la página web, de la página oficial, también muchas actividades y veo que remarcan lo que tiene que ver en verano, carnavales, eventos musicales. La comunidad también participa, no está perdido, ¿no? Esta tradición del carnaval. Es cierto, hay un trabajo barrial muy interesante, hay un plenario de comisiones vecinales que nosotros los convocamos y le damos las herramientas, porque la cultura no hay que llevarla a los barrios, está en el barrio. Entonces rescatar los artistas del barrio, los cantores, los plásticos, aquellos que en alguna vez estuvieron con mucha fuerza trabajando y ahora se han aflojado un poco, volverlo a poner en el camino y que nos ayuden a trabajar. Entonces en los barrios desde hace unos años que venimos apostando a los carnavales, ahora nos ha un poco superado la cantidad de gente, así que estamos pensando en un corsódromo que se va a hacer en una pista de ciclismo que es muy grande y donde trabaja en todo el barrio. Nosotros le damos los materiales y ellos son los que ponen el trabajo, ponen las ideas y este último la verdad que fue muy interesante, muy de fiesta carnavalesca, ¿no? Que tenga que ver con el entusiasmo de la gente, con olvidarse cuatro, tres o cuatro días de todos los problemas y sacar la creatividad y la diversión a la calle. Y pasó, gracias a Dios, ningún problema, no tuvimos, solamente nos deportó la cantidad de público porque venían de ciudades vecinas. Daniel, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, no sé si queda algo en el tintero para remarcar. No, de última te comento lo que pasó este fin de semana con el encuentro de identidades bonaerenses, donde se hizo el viernes y abrió el encuentro el director de promoción y derechos culturales de la provincia, Juan Félix Roldán, que también es un amigo de Silvio Bajeneta. Y bueno, se hizo en seis talleres donde se debatió, se puso en valor, se reflexionó sobre la identidad bonaerense que por ser la provincia de Buenos Aires es una de las que más nos olvidamos, que hay varias danzas que nos conocemos, que hay muchas músicas que no conocemos, que hay antropología social y arte funerario que no conocemos, donde hay comidas típicas que, por ser la provincia de Buenos Aires, por abrirle los brazos a tanta cantidad de inmigrantes y provincianos que vinieron a probar suerte, a algunos les fue bien y a otros mal, pero cada uno traía su cultura y dejaba la nuestra como sumergida, así que la estamos poniendo en valor. Y fue una jornada con 25 ciudades que nos visitaron, y se debatió y se hizo un documento para llevarlo al archivo de la provincia, y quedó ya como segundo encuentro porque se hizo como una aposta, como un puntapié inicial para que otras ciudades lo vayan haciendo y quedamos que se iban a hacer dos por años y seguir debatiendo nuestra identidad y hubo grandes encuentros de payadores, de danzas, muy interesante, la verdad que nos fue muy bien, estamos muy contentos de ser los primeros que hicimos esta propuesta en la provincia. Bien, bueno, museos, música, ciudad cervantina, toda la arquitectura también con lo que dejó en el patrimonio, Salamone, carnavales, las sierras, tradición y cultura, un montón de cosas que se suman en esta propuesta en Azul, y aquellos que nos están escuchando en estos lados desde la costa, darse una vueltita por Azul, la verdad que la van a pasar bien, estamos prácticamente un poquito más de 300 kilómetros, así que una visita por Azul bien vale la pena. Sí, igualmente, yo también me tendría que acercar que tengo grandes amigos por ahí, así que algún día me voy a aparecer. Bien. La invitación queda hecha y el compromiso también, así que un abrazo grande y gracias por preocuparse por lo que estamos haciendo. Dale, un abrazo Daniel y te agradecemos la comunicación. Gracias Juan, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!